Valverde No, ni eso Sí, sí, sí Ellas están convencidas Sí, ellas sí Pues nada, confianza en Valverde Es que es un entrenador pequeño para el Barça, creo yo La presión y tal no creo que la lleve demasiado bien porque se ve cuando hay una entrevista que sufre no está cómodo yo creo que la presión puede con él y pienso que es muy buena persona que esto es importante pero que bueno creo que tendría que ser más suelto se le ve muy agarrotado y por eso creo que no acaba de gustar a una parte de la gente Me gusta, si la plantilla está contento con él a mí me gusta, lo importante es que los jugadores estén contentos con un entrenador si no están contentos que se lo carguen pero mientras están bien con él yo estoy contento este hombre aquí metes al entrenador que quieras que somos jugadores y todos saben entrenar ¿me entiendes? no es el problema de Valverde es un buen entrenador si no están intentos es un buen entrenador si nos ha llegado